Quien no se sabe de aro o no se sabe de aro, se la que es. Cada vez le he quitado aro y no más gente se la va quedando. Porque ustedes están a uno de uno y no me quedan. ¡Gracias! 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 ¡Una otra allá! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!